M-Squad, los secuaces, 2007 Los guiretes del apocalipsis, full contacto Hip-hop, independencia para mantener el sustrato Andamos contra el crono, por contrato y sin trono Mientras el que debería sonar en estéreo, suena en mono Paradojas en esta vida, perra, donde todo va bien Si la bolsa suena en arterias, orgánica, materia, búscalo, material Se recorta la libertad, ciudad con Dalmat, Siri, atmósfera perjudicial Con treinta veranos en el cesto, más de media vida dedicada a esto Sin cobros, nóminas, echando el resto A veces la palabra es lo que más duele, traemos un mensaje del subsuelo Son ritmos amenazantes, con rimas llenas de talento Y temperamento constante, arremeten de las cuerdas vocales al micro A través del bafle, perforan tu oído y llegan a tu mente Detente, incompetente y prepotente, empietente Si te enfrentas a estas entes o el rap más potente Es porque eres demente, M-S-K-L-S-P a los conciertos y asientes Hace produjo, esta base de lujo, en la que el flujo de palabras Hacia un perfecto dibujo, dibujo del sonido más oscuro Si hago un conjuro, me los pulo, con el hip-hop real más puro Y duro, en cada acción que ejecuto Disfruto de lo bruto, sin pensar en el fruto Que recoge de mañana este b-boy, vive hoy Falto de sorpresas, no, ya nada me extraña Estoy en España, y la carroña se halla Allá donde tú mires, o donde tu vista vaya Si no vas talla en batalla, tu club entera se calla El silencio te raya, vaya LJD a la Daya Hace tiempo, el onceavo celebramos, amoste donde vamos Urabes países, en definitiva, por varios barrios Mejor, búscanos en compactos, esto es Ritmos como amenazas De fuerte impacto Ritmos como amenaza, instrumental del sace Daño hace, cual kamikaze en gaza Secuaz que me escuaz en plaza Rapa a la vieja usaza, gallardón y esperanza Atravesaos por una lanza, apocalipsis checo Porque mis ginetes cabalgan En celso oscureció y de esta nadie se salva Malvas, de rentas a nosotros acabarás criando malvas Más perjudicado que la duquesa de Alba Aristócracia en guillotinas, estocadas a burguesas Mejor que fiestas taurinas Un rejón a la reina, banderillas al rey Cortamos rabo y orejas a los agentes de la ley Con M, escuadrón, hip hop puro, no fake Rap, graffiti, turta, bliss y break Cuatro elementos, una forma de vida Son los cimientos de nuestra movida Desde niño la salida van a acabar como el Jaro A cuantos como él de mi barrio rajaron A cuantos pillaron y ahora están en el tuyo Cuantos por ir de malo recibieron lo suyo Yo fluyo con orgullo por mi barrio, por el tuyo No necesito arma blanca con el boli, te muyo Concluyo diciendo que intuyo tu derrota Si eres tan capullo de luchar contra el EJ Hardcore 9, la tierra se quiebra El subsuelo se mueve, a veces la palabra es lo que más duele Bombos, cajas de esos que hieren Chavales como chacales de caza Ritmos como amenaza Lobos con piel de cordero te abrazan Mete, baza, caza en caza Por la plaza en el mercado de valores Y aún dicen factores de raza y religión Como camarazón transparente Me hace gracia, hablando en nombre de la democracia Mientras suman galones En pechera y barriles, viendo a civiles Morir por misiles de imbéciles Misiles, misiles Suré M58 a cano y AK Solo miradas opacas Por eso no sé qué hacéis Antes que hacéis Ahora acelero con Celeron de handems Y se arraso con el Rison Sonar por sonar No buscar maestros en la maestranza Mi rap es la lanza Que avanza hacia tu panza Buscando venganza Como set Esto es la jet Y no la avión Así es como tabío Otros buscan DJ Kun En la net Yo busco piezas de net En catacumbas de París Grafit en túneles En descampados Y no en el círculo de bellas artes Mi rap parte tu party Mira lo que dices Mike en el 93 Saltando coches Causando cicatrices Mientras un día en las narices Pienso Esto se acaba Ahora vuelvo como magma del plasma Jodiendo al plasta En pantalla de plasma Hablan de la plasma Nunca corrieron con asma Plasma Tu estilo Fortachón Fantasma No fan Dosmo Busco mi inspiración en el cosmos Máximo riesgo en el Kelly Te pones la miel en los labios Y luego te dan patada Cada uno en el mundo Piensa diferente Tienes que ser consecuente Con tus actos Días nefastos A los que tienes que intentar Poner buena cara Nadie te amará Si no es por interés No es oro todo lo que reluce Dios no será Quien se te cruce por la calle Calla si lo que hablas Son gilibolleces Piensa si te mereces Todo lo que tienes Razones Con las que tienes que razonar Y no intentar darte el piro Como si nada pasara La juerga te sale cara Nadie te dará duros por pesetas Niños portan metralletas Y no libros Es visible El problema está ahí No puedes volverle la espalda Aquí todo se salda con pasta Es triste Quien le echa cojones en la vida Es el que resiste Vertiste lágrimas por la jurado Mientras otros se moren de hambre Aquí al lado No tienes que irte muy lejos En algunos de los garitos No todos son conejos Dios majos en el track Y no hay más que hablar No todos son conejos No todos son conejos No todos son conejos Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil